No, mire esa belleza. El sendero de la niebla. No, pinta la niebla, mirador. El sendero del mirador de la niebla. Sí. Algo así. Sí, sí. Un nombre bien. Un nombre que llame la atención. Sí. Mire, aquí trae usted turistas, los pone a caminar todo esto y la gente feliz. Ah, a esos que les gustan. Pero le voy a traer una guadaña a él. Eso es lo que él necesita. Sí, claro, una guadaña nueva. 400. ¿Cuánto duró esa que trajimos? Como más de dos años. ¿Ah, sí duró dos años? Claro. Mire Bucaramaga como se ve hoy. A ver, niñas. Saluden a Diana. Diga hola. Hola. Hola, Diana. Mira el sendero, qué belleza. Falta el campero. Falta el yipi. Y aquí, mire, este es un punto para hacer aquí una casita, mire. Oiga, si tienen uno aquí una casita y puede hacer carreteras aquí para allá. Claro. Vamos a tener un poder. Vamos a ir para acá.